Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbiyuSign y hoy vamos a hablar de un videojuego que estuvo hace unos días de hecho este último fin de semana en beta abierta para Xbox One, PC y Steam que es ni más ni menos que Bleeding Edge, al cual la verdad que le he estado dando bastante durante la beta jugando de hecho en equipo también junto a Redfield77 que voy a dejar su canal en la descripción también como para que puedan observarlo y es muy probable que también estemos trayendo contenido de este videojuego a nuestros canales así que los invito también a visitar su canal que lo dejo en la descripción. Vamos a hablar de este videojuego que definitivamente va a ser uno, o eso espero, uno de los grandes exclusivos para Xbox One. Veremos si será un exclusivo temporal o si será definitivo, eso está por verse. Por supuesto disponible para Xbox One, Windows 10 y Steam a partir del 24 de marzo de 2020 así que sin más vamos a hablar de este Bleeding Edge. Vamos a ver ya. Bien, estamos ante el típico juego de cooperativo y a su vez competitivo online, en el cual vamos a tener que conformar equipos de hasta cuatro jugadores, al menos en la beta que hemos podido probar teníamos dos modos de juego. Uno tenía que ver con capturar bases, es decir, cuando se habilitaran los puntos tanto A, B como C en el mapeado nosotros teníamos que dirigirnos a esas zonas, capturar las bases para obtener puntos y defenderlas del equipo enemigo. Por supuesto, el equipo enemigo a su vez también podía robarnos esas bases y sumar puntos derrotando a los integrantes de nuestro equipo. Este capaz es un modo bastante sencillo en el cual se orienta un poquito más a la batalla directa, un componente ligado al PVP puro y duro, al combate directo contra los otros contrincantes. Y luego tenemos otro modo que es el que pudimos jugar en la beta que tiene que ver con entrega de células de energía. Estas células uno las puede recolectar en el mapeado y una vez que se habilitan los puntos de entrega debe ir y llevarlos a esas zonas seguras y cuantos más células de energía nosotros recolectemos tenemos un límite hasta ganar que en la beta era de 60. Es el equipo, el que llegue primero a ese límite va a ser el equipo ganador. Este modo tal vez tiene un poco más de una cuestión estratégica, se ve en un numerito muy pequeñito cuántas células tiene cada uno de los jugadores que están en ese momento en el campo. Si uno derrota al contrincante que tiene la mayor cantidad de células en su poder, esas células quedan disponibles para ser looteadas por el equipo contrario y hacerse con las mismas a su favor, ¿no? Como para luego poder dejarlas en los puntos seguros, esas células estén a favor de su equipo. Este me pareció hasta el momento como el modo de juego más entretenido. Veremos si en la salida del mismo, que insisto es el 24 de marzo de este mismo año, de 2020, agregan otros modos de juego, que es muy probable que sí, y probablemente agreguen otros personajes. En términos jugables estamos ante un juego que particularmente a mí me atrapó por su sistema de combate. La verdad es que cuando lo probé, ya de por sí me llamó la atención que sea la tercera persona, digamos. Y luego el sistema de combate bastante pulido, que en esto se nota, por supuesto, que está en Ninja Theory. En su sistema de parries, que para algunos era un poco incómodo el hecho de que se pudiera hacer el parry solo cuando uno no se está moviendo, pero la realidad es que dominando esa técnica uno puede sobrevivir muchísimo en el campo de batalla. Y la técnica del esquiva, una barra de estamina, que obviamente se gasta a medida que esquivamos. Son dos veces que podemos esquivar antes de que se nos gaste la estamina, lo cual también le da como un componente estratégico a ver cuándo utilizamos ese elemento de escape. La tercera persona me pareció un acierto también, porque uno ve, digamos, al personaje con el cual está jugando. Y creo que son diseños bastante interesantes, bastante originales a lo que estamos acostumbrados, a lo que venimos viendo en esta clase de juegos. Diseños que en su mayoría, digamos, no están estereotipados. O sea, son diseños bastante originales. A mí particularmente me gustó mucho el diseño de los personajes con los cuales pudimos jugar en la beta. Habría que ver si, una vez que sale el juego, podemos disfrutar, digamos, de más personajes, de que se sumen héroes para elegir. Pero en principio creo que el diseño de cada uno de los personajes está muy bien. Las habilidades con las que cuentan son más que interesantes. Algunos personajes sí he notado que están un poquito chetados y es muy probable que utilicen esta beta como para nivelar un poco a los personajes. Yo particularmente jugué todo el tiempo de la beta, que le he metido unas cuantas horas, la verdad, con Kuleb, que es el personaje que tiene como una serpiente mecánica a su alrededor. Sí espero que los progresos que se han hecho durante la beta luego pasen al juego final, que eso es un poquito también lo que hablábamos con Ritfilm mientras jugábamos. Me gustó muchísimo la música, a pesar de que no haya música dentro de los combates, creo que tampoco es necesario. Es fundamental la comunicación y de hecho en la beta, antes de pasar al menú principal, era algo que te lo marcaba. Era que el micrófono iba a estar habilitado de forma obligatoria, en el caso de que tengas micrófono. La realidad es que acá, entendiendo un poco de esta cuestión rolera, uno más o menos se puede acomodar, puesto que tenemos de momento tres clases distintas, que es la clase DPS, típica de ataque, de asesinos y tal. Luego tenemos otra clase, que es la clase de los tanques, que aguantan muchísimo, que tienen habilidades incluso hasta de autopuración, que por supuesto funcionan como señuelo para que los ataquen a ellos, por supuesto, y que el resto del equipo se encargue de ir haciendo mierda a sus oponentes. Y por último tenemos la clase de soporte, donde están los healers y en mi caso, donde está Kuleb, que más allá de que tiene capacidades curativas, también es como más una especie de santero, como que además de curar, es como que puede maldecir a los enemigos y tiene como una vuelta de tuerca ahí más, que está bastante interesante también. Pienso que, bueno, de momento y para cuando salga el juego va a ser suficiente, pero es muy probable que más adelante vayan, obviamente si al juego le va bien, vayan a tener que agregar un poco más de personajes, porque se va a terminar quedando corto, evidentemente, y porque va a ser cada vez más difícil seguir jugando con el personaje, digamos, que uno domina. O sea, cada vez más gente se va a meter a jugar, cada vez más gente va a optar por tu personaje, entonces va a ser realmente muy complicado. Así que yo lo que creo es que seguramente se amplíe la base de personajes jugables luego del lanzamiento del juego, o sea, y es algo que me gustaría realmente. La verdad que también en la beta, particularmente, se ha encontrado partida bastante rápido. La verdad es que es un juego que se termina esperando con bastante expectativa, al menos para los que tenemos Xbox One. Bueno, puede llegar a ser un exclusivo de peso realmente para la consola y, bueno, por supuesto que esperemos que le vaya bien, ¿no? Más allá de que, además, es un muy buen videojuego, que si lo tratan con mimo, que si lo cuidan, que si le van agregando contenido y sobre todo le van a ampliar un poco el root de personajes, me parece que puede llegar a competir ahí de tú a tú con los grandes que están ahora mismo, al menos en consolas, que tenemos, bueno, sobre todo Apex Legends y Fortnite, ¿sí? Entonces creo que puede meterse ahí en la pelea y en la discusión como para ser uno de los juegos competitivos y cooperativos más importantes y más interesantes para jugar. O sea, a mí el juego la verdad que me encantó, lo recomiendo muchísimo. Los que no hayan probado la beta, yo voy a estar igual dejando imágenes del juego en el video de mis partidas, de las que estuve jugando, como para que también un poquito puedan verlo. Recomiendo que lo prueben, incluso si tienen Game Pass va a estar desde día uno en Game Pass, entonces con lo cual no van a tener que comprarlo porque ya lo van a tener disponible con el servicio, con el excelente servicio de Microsoft. Tengan en cuenta el tema de la comunicación, es importante. Si no pueden comunicarse, bueno, tengan paciencia, sepan cumplir su rol dentro del equipo, si es importante también entender eso. Si uno juega de tanque, tiene que entender que tiene que estar a la vanguardia. Mantenerse siempre con vida, o estar cerca del healer para que lo cure y ser siempre señuelo. Y aguantar ahí golpes mientras los asesinos se encargan del resto. Si sos precisamente DPS o vas a ataque, DPS me refiero a cantidad de daño por segundo. Eso, cumplir tu rol también, ¿no? Saber ir, pum, matar, lo tuyo es eliminar. Y por otra parte, si sos healer, estar siempre a la retaguardia, estar un poco más a distancia y pendiente de tus compañeros, de ver quién necesita curaciones, quién necesita algún buffo, o algún debuffo para los enemigos y tal, ¿no? En el caso de Culep, por ejemplo, que también tiene debuffos. Quienes ya juegan juegos de rol tradicionales, o entienden un poco de rol. Claramente van a comprender un poco mejor cómo amoldarse al juego, ¿no? Por supuesto. Pero, en el caso de que no sea así, está buenísimo que puedan conectarse con alguien que conozcan. Si no pueden conformar un equipo de cuatro, no importa, con que sea una persona con quien puedan estar comunicados y jugar como en un tándem de dos, si ven que el resto del equipo como va a su bola, lo que sea, para que ustedes empiecen a aprender a jugar, para que también empiecen a ganar experiencia y ganando experiencia los van a nivelar después en el matchmaking con jugadores que también empiecen a tener experiencia y, por ende, van a empezar a conformar grupos más interesantes a la hora de jugar. Lo negativo que encuentro es que me parece que tal vez el route del personaje se puede quedar corto, ¿sí? Entonces, estaría bueno que lo traten con mimo, que al juego, que estén todo el tiempo con contenido nuevo, que vayan sacando personajes y que vayan generando incentivos, digamos, para que la gente se quede jugando y se termine creando una comunidad porque puede llegar a ser una gran sorpresa y, de hecho, bueno, espero que así lo sea y, particularmente, a mí me gustaría también traer contenido al canal de este juego. Entonces, esperemos que le vaya bien. Así que, como siempre les digo, valoren el video con like o dislike, dejen su comentario de lo que les pareció, si probaron la beta, si están esperando el juego, si lo conocían, si habían visto el trailer de lanzamiento, lo que sea, si vieron videos, qué les pareció, incluso con los videos que yo acabo de dejar de muestra mientras estaba hablando, a ver qué les pareció, si les llama la atención y tal. Y si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, toca la campanita, acuérdate de eso para estar atento a cuando subo videos y nos estaremos viendo con muchísimo más contenido aquí en el canal. Chau. Chau. Chau.